De repente, tras una punción medular, la primera de todas, me dijeron que tenía una diurcemia. Recuerdo perfectamente de esos días como me nublaba la fiebre, pero sí que recuerdo la frase de mi doctora, que me dijo, Jimena, tienes una leucemia. Y yo lo único que pude contestarle en ese momento es, me voy a poner bien. Y ella me dijo, lo intentaremos. Yo me propuse ser optimista, buscar el lado bueno de las cosas y así continué, continué estudiando mi carrera de periodismo. Pasaron los ciclos de quimio. El primero fue, obviamente, el más duro. Tenía la incertidumbre de que sabía que eso todo iba a acabar con un trasplante de médula. Entonces, era la noticia anhelada. Anhelaba tener ese día cero. Llegó el mes de junio, concretamente un martes y trece, en el que esa misma persona que me había dado la peor noticia de mi vida me dio la mejor. Me dijo que tenía un donante de médula compatible. Entonces, en ese momento supe que la leucemia llegaba a su fin. Sentí como alguien que no me conocía iba a entrar en un quirófano por mí y me iba a regalar vida. Que te regalen vida creo que es lo mejor que te pueden regalar. Que nunca me alegraré de haber tenido un cáncer, pero sí de todo lo que me ha enseñado. Me ha enseñado muchas cosas. La generosidad de alguien me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida para bien. Me ha llenado de vida. Y creo que eso es algo que deberíamos tener todos muy en cuenta. Que vivir al día, vivir hoy, no hacer planes, no malgastar el tiempo con cosas que no merecen la pena. Porque en el fondo, cuando la vida de elecciones como esta, a mí me la dio. Yo tenía 21 años y creo que rompió esa juventud de los 20, de acabar la carrera, de un viaje de fin de carrera. Pero me dio muchas otras cosas que a día de hoy, va a ser 12 años, creo que me han enseñado a aprender a disfrutar. Todos estos años que voy cumpliendo vida, porque así lo llamo, mi segundo cumpleaños lo llamo cumplevida. Serán 12, serán 12 gracias a alguien, a alguien que no conozco, pero que le estaré eternamente agradecida. Gracias.